Hola, me llamo Diego, estoy de nuevo año, estoy en Raquel Payá y me agrada viajar a Finlandia, estoy en el lago, estoy en el museo de Arctics, estoy en Papá Noel y voy a ir al lago, después voy a visitar Roa Niemi, después voy a ir a Borja, Aurora Borealis, y después van a ir a Arctics Colorín, Arctics Casa de Papá Noel. ¡Gracias!